Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido de uno al otro confín. La luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido cien naciones sus pendones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra. Que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de, barco viene, es de ver como vira y se proviene a todo trapo escapar. Que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río, no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!